Con el objetivo de consolidar un modelo educativo de calidad, el Ministerio de Educación realizó el Congreso Nacional de la Ruta de Evaluación, Reflexión y Proyección en Educación Primaria, de tercero a sexto grado. Estamos avanzando, hemos capacitado a nuestros docentes en contenido, en manejo, en la metodología de las asignaturas, de cada una de las asignaturas que se imparten de tercero a sexto, ciencia natural, estudios sociales, matemáticas, lengua y literatura. Hemos desarrollado todo un proceso de capacitación a ello, continuamos fortaleciendo el proceso de la merienda escolar, hemos distribuido textos de tercero a sexto grado en la modalidad de multigrado, asegurando la continuidad educativa de nuestras niñas y de nuestros niños. Desde el protagonismo de los estudiantes, docentes y padres de familia, se ha venido trabajando en estrategias que permitan fortalecer la calidad educativa. Sabemos que lo que es el sistema educativo está formado por tres elementos fundamentales, que si no están integrados no se va a lograr esa calidad educativa, tanto lo que son los estudiantes, que es por ellos que estamos trabajando, los padres de familia y los que son docentes. Entonces, nosotros hemos ido analizando las diferentes situaciones que se están dando en nuestras escuelas y pues sí, estamos encarrilados en esa ruta hacia la calidad educativa. Con este congreso nosotros pretendemos fortalecer estos espacios de reflexión para ir mejorando los procesos de aprendizaje, enseñanza con los estudiantes, para buscar las herramientas necesarias, los espacios metodológicos, las estrategias metodológicas que nosotros debemos de manejar para el tránsito que tiene el niño y la niña de tercero a sexto grado. Según datos del Ministerio de Educación, en el ciclo de tercero a sexto grado existe una matrícula de 400.000 estudiantes, con los cuales se trabajará de cara a fortalecer sus conocimientos que permitan mejorar la educación en estos niveles. Mario Campbell, Noticiero 6. Mario Campbell, Noticiero 6.